Ya estando en nuestro dispositivo, simplemente lo que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos aquí a Play Store y buscamos la aplicación RAR o WinRAR. Ok, aquí está nuestra aplicación. La descargan, yo ya la tengo instalada. La abrimos y simplemente nos mostrará todas las carpetas que tenemos en nuestro dispositivo. Lo que vamos a hacer es buscar nuestro archivo descomprimido. En mi caso lo descargué y está en esta carpeta. Abrimos la carpeta, aquí tengo varios archivos. Por ejemplo, seleccionan el archivo comprimido o los que quieran descomprimir. Ok, y le dan aquí en esta parte donde dice descomprimir. Listo, en este caso yo ya lo tengo descomprimido. No lo voy a descomprimir. Aquí le dan a aceptar y listo. Se descomprime el archivo y aparecerá aquí afuera de la carpeta. O simplemente, si no lo quieren descomprimir y solo lo quieren ejecutar, le dan aquí y lo seleccionan. Listo. Obviamente lo extrae para poderlo abrir. Listo. Ese es el proceso que deben hacer. Es muy sencillo y ya pueden descomprimir sus archivos comprimidos en Android. Espero que les guste el video. Espero que lo compartan. Y nos vemos en un nuevo video.